Hola a todos y bienvenidos a este tercer espacio académico que hemos denominado Mi Facultad. Aquí ustedes conocerán todos los desarrollos académicos, investigativos, de extensión e internacionalización que proponen sus facultades. Es fundamental que ustedes sepan que el programa académico donde están cursando sus estudios hace parte de una unidad mayor que denominamos facultad y que ustedes deben conocer desde la estructura administrativa, es decir, los funcionarios, decanos, secretarios, directores de departamentos o de secciones y que puedan descubrir entonces cómo a partir de la política educativa de facultad que denominamos PEF hemos diseñado un tránsito para ustedes en la institución en donde vamos a ver cómo desde sus carreras y desde sus profesiones van a poder investigar, van a poder hacer internacionalización, extensión, docencia, vamos a conocer los laboratorios de cada facultad, vamos a conocer todos los procesos internos de los cuales ustedes se van a beneficiar y que seguramente van a ser muy útiles durante toda su formación.